¡Buenas noches! Estoy encantada de estar aquí. Nos vamos a reír un montón. Perdonad que esté así, ¿eh? Pero es que me acaban de dar un disgusto enorme. Después de años, de muchísimos años de amistad, mi amigo gay ahora mismo, en un bar delante de todo el mundo, me ha confesado que no es gay. ¡Qué pena! A mí me gustaba mucho que fuera gay. Pero al parecer se hacía pasar por gay porque así pensaba que podría meterme mano. Claro, tuve que explicarle que eso es un mito y que solo pasa en las películas. No vas a dejar que un tío te meta mano solo porque sea gay, ¿no? También tendrá que estar bueno. Lo del amigo gay... Es un mito extendido entre los hombres. Uno entre tantos. Para los tíos, las mujeres seguimos siendo, no sé, un misterio inexplicable como la Antártida, las pirámides, como la plancha. Bueno, la plancha para mí también. La odio. Y aunque ha sido muy divertido tenerlos engañados durante todo este tiempo, ha llegado el momento de desmentir mitos. Sí. A ver si así consigo aclarar a mi amigo y a todos los tíos que cuando decimos no, queremos decir... ¡No! Es más, a veces decimos sí... y también tendría que haber sido un no. Para empezar, existe el mito de que las mujeres solo hablamos de tíos y de ropa. Y no es verdad. No, 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 para nada. Nosotras también decimos cosas tan interesantes como... Pues parece que hace calor. O... El coche me hace un ruidito. O este año me sale a devolver. Claro que nosotras no lo decimos con la boca llena de patatas bravas. Oye, como si no tuviéramos otra cosa que hacer que hablar de vosotros. Pues sí, la tenemos. ¡Criticaros! ¡Ay! Da muchísimo más juego. A mí me encanta. Yo me puedo tirar horas, horas, horas criticando al novio de alguien. Sobre todo si es el mío. Además, no os creáis tan especiales, ¿eh? Que también criticamos a otras mujeres. Y no porque seamos unas envidiosas. Lo que pasa... Es que hay cada asquerosa por ahí suelta sin nada mejor que hacer que largar de las demás que el día que hable yo, mi cuñada y alguna que otra se tienen que largar del país. Vamos, hombre. Todo el día... ¡Tacatacatacatá! Las mujeres... hablamos bastante. Sí, vale, de acuerdo. No lo puedo negar. Pero es que... nos gusta arreglar las cosas hablando. Es muy raro que dos mujeres lleguen a las manos por una sencilla razón. No siempre suele haber un charco de barro cerca. Sí, sí, claro. Porque en la mente masculina, cuando dos mujeres se van a pelear, primero se quedan en bikini. Oh, el típico bikini, ese chiquitito de triangulitos que todas las mujeres llevamos debajo de la ropa todos los días de la semana. Pues ese. Y después nos tiramos al barro y comenzamos a frotarnos delante de un grupo de tíos bebiendo cerveza. ¡Eh! 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 Eso es mentira. Además de un poco práctico. Que yo sepa, es muy difícil dejar a alguien KO a base de frotamientos, ¿no? Vamos, digo yo. Yo no sé cuántas veces habéis visto pelearse a dos mujeres para pensar que lo único que hacemos es tirarnos de los pelos, frotarnos o llamarnos guarra. Yo, la verdad, lo siento, pero guarra es lo más flojito que nos decimos. Vamos, que una pelea entre dos tías es un espectáculo lamentable. Pero si hay algo más lamentable que una pelea entre dos tías es una pelea entre dos tíos. Ahí los tienes, ahí, sacando pecho y diciéndose, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué de qué de qué de qué de qué de qué de qué? Que es que llega un momento en que solo deseas que se agarren de los pelos y se llamen guarra. ¡Oh! ¡Ay! Es que la deñitos masculinos que tenemos que aguantar las mujeres. Y sobre todo, bueno, si eres madre, todavía más. Porque se ve que un bebé lleva con un mito debajo del brazo. Como ese de que, si eres madre, sabes cocinar. Da igual que no hayas hecho un huevo frito en tu vida, que según ellos, en el parto te salen el bebé, las estrías y el talento culinario. No, no, ¿es verdad? ¿O no? Lamentablemente he de reconocer que hay mitos que sí son verdad. Como ese de que es imposible explicarle a una mujer en qué consiste el fuera de juego. Totalmente cierto. Es que tal y como lo explicáis, no lo entiende ni Messi. O ese mito de que las mujeres hablamos mejor que los hombres. Que ese sí que es verdad. Porque a mí me seca la cara de vergüenza nada más que de oír cómo hablan algunos. Que no tienen ni vocabulario. Ni vocabulario. Así que ya basta de tópicos y de estereotipos. Mira, si se te cae una manchita de vino en la camisa, pues chico, llévala al tinte. ¿Qué quieres que te diga? No todas las mujeres sabemos de remedios caseros. Solo las madres. Las nuestras. Qué manía tenéis con generalizar todo. Porque sí, es que... Sois todos iguales. Buenas noches.